Bienvenidos a PED VERDE, vuestra tienda de paisajismo acuático. Soy David y hoy vengo a veros el Clean Bottle. El Clean Bottle es un producto de la firma japonesa ADA que, aunque es muy desconocido, puede ser de gran utilidad en su aplicación junto con el Superch, también de ADA. ¿Por qué? Porque estos dos productos nos van a ayudar a limpiar nuestros elementos de cristal. Me refiero a pipas de entrada y salida o tucurios de CO2. Pues como sabemos, con el tiempo tienden a acumular verdín en su superficie. ¿Cómo haremos para quitarlo? Es muy fácil. Simplemente introduciremos en el Clean Bottle el elemento que queramos limpiar. En este caso, un difusor de CO2. Lo introducimos y después agregamos un litro de agua. Por último, agregaremos el Superch. El Superch se emplea agregando una tapa por cada litro. Una tapa son 8 mililitros. Una vez que tenemos todo dentro, lo cerramos y lo dejamos actuar entre media hora y una hora. La sexto, es posible que haya algunas zonas de pipas, algunos recovecos, que no se hayan limpiado bien. No hay ningún problema. Es muy sencillo. Simplemente, con la ayuda de un elemento tipo Spring Washer, eliminaremos la suquedad. Y ya está. Y por último, lo único que nos quedaría hacer, es enjuagar abundantemente el producto limpio en agua de grife. Con esto, estaremos eliminando cualquier resto de producto que pudiera quedar. Ya sabéis, si queréis combatir este verdín y hacer que vuestras pipas luzcan siempre muy estéticas, Clean Bottle y Superch. Dos productos muy cómodos de usar. Y si os interesan, podéis encontrarlos en nuestra tienda física en Madrid, como en pezverde.es. ¡Un saludo!